hola qué tal vamos con un nuevo vídeo de sábado toca sábado cine vamos a comentar siete películas y hoy ganan los dvds hay cosas la verdad de dudosa calidad y empezamos por kung fu kits a sus órdenes a ver esto es de una compañía que se llama jenimar y la pena de esta cinta o sea de este dvd que tiene una calidad de imagen pésima como cuando grababa un vhs sobre otro que se veía como todo borrosillo y es una lástima porque la película es entretenida le pusieron esta portada este chico vestido de shaolin que no sale pero si nos fijamos la parte de atrás esa es la portada original en realidad la película es una película de taiwan aunque aquí ponga china y el título inglés es young soldiers los jóvenes soldados y es como un grupo de chavales que los entrena un un tuerto manco y bueno es un humor pues bastante oriental chino taiwanes que sorprende un poco al público occidental porque se ven niños zurrándose a niños muy chicos zurrándose pero de mala manera zurrando adultos adultos zurrando a niños los niños muchas partes de la película están en cueros porque se desvisten el jefe los manda a bañarse al río a limpiarse y cosas que puedan chocar un poco y la lástima eso que la calidad de imagen es muy mala pero hay partes de la película que tienen bastante acción se ven auténticos zurriagazos seguramente que durante el rodaje alguno de estos críos sufrió alguna que otra lesión pero bueno el mundo oriental es así tienen que a ver aquí el argumento es lo de menos los críos zurrándose primero con los bullies del colegio y luego se van a meter metidos en un secuestro y tienen que ayudar y ya pelean aparte de pelear con otros niños que al principio luego ya pelean contra contra mafiosos y ahí ya se lía bastante y meten auténticas burradas de arte marcial y estas películas que me acuerdo de verlas en la tele la de los kung fu kits luego había unos kung fu kits americanos que eran obviamente bastante más suaves o los tres ninjas o algo así eran tres críos siempre hay uno así el regordete pero bueno la peli me gustó pero me dio pena lo mal que se veía estaba yo viéndola en casa y pasó mi mujer y dijo pero que haces viendo eso digo deja deja que está divertida ahora los niños van a empezar a zurrarse a base de bien bueno no levantamos mucho la calidad cinematográfica con la última señal pero esta película el nombre la portada yo creo que es un poco clickbait porque te suena a otra película seguramente que sea mejor y dices no esta película tiene que estar viendo porque andy mcdowell y tim roth andy mcdowell ya pasó su mejor momento por fue una actriz muy conocida en su momento y tim roth es un actor que siempre está ahí en la sombra y siempre que sale en alguna peli que sobre todo hace de cabroncete el tío lo borda porque cuando pone si la cara de cerdo que tiene da grima y hace personajes realmente odiosos aunque siempre digo que será en su casa pues muy buena persona esto es una coproducción franco canadiense reino unido y es la típica película de fantasmillas que no aporta nada andy mcdowell es una viuda tiene dos tres tres hijos un niño adolescente bastante rebelde y dos niñas más pequeñas entonces el marido ha muerto en un accidente de tráfico y ella va a tener flashback de que el marido era un poco alcohólico bueno un poco no un poco bastante alcohólico y maltratador y empieza a ver como señales no raras número 8 llamadas a las 12 y cuarto de la noche habla con gente que luego se da cuenta que esa gente parece que está muerta y el tema como casi todas las películas de fantasmitas es que el fantasmita quiere comunicar algo en este caso el fantasma del marido que le va a querer decir algo y al final de la película nos vamos a enterar de lo que le quiere decir y todo pues va a tener su explicación yo os digo dentro de una película que es bastante flojita no aporta nada se ve que no está hecha como un presupuesto y bueno si os gustan mucho los fantasmitas o alguno de los dos actores protagonistas pues la podéis ver pero no esperéis así nada del otro mundo ni nada espectacular ni sustazos ni cosas extrañas sino más bien así acaba siendo un poco hasta romántica no la película clásico de aventuras la furia de los vikingos a ver esta película lo primero es que es una película del gran mario baba el director italiano uno de los precursores del dialo que luego tuvo un hijo que le siguió le siguió las andanzas que fue lamberto baba y es la típica película pues de peplum no de en este caso de de vikingos pero que eran eso de romanos griegos vikingos egipcios edad media bueno es hombres y mujeres ligeros de ropa y mucha mucha batalla sobre todo a espada y arco en este caso la verdad que en la película está hecha con bastante imaginación y tiene un argumento muy interesante le falta un poquito obviamente el presupuesto y a ver de qué año era esto era del 50 y algo no aquí no lo pone pero no año 1961 vale y una película de nacionalidad francesa vale aquí están los vikingos como la serie actual no vikingos de ragnar están los vikingos que van y vienen a gran bretaña a hacer de las suyas y bueno hay una y hay una medio relación no entre ambos pueblos por relación amor-odio obviamente porque unos no dejan de ser unos invasores pero hay unos vikingos que quieren la paz que quieren establecerse allí y hay unos nobles ingleses que están a favor de la paz y otros en contra obviamente de los vikingos que les tienen un odio acérrimo el tema que en una de estas escaramuzas entre ingleses y vikingos el rey vikingo en una emboscada es muerto y estaba con sus hijos y uno de los hijos consigue escapar para las tierras del norte no vikingas que te digo yo para dinamarca y otro el niño más pequeño es capturado por los ingleses pero la reina de inglaterra no de inglaterra de lo que era en esa época inglaterra lo adopta y acaba siendo el heredero pero claro esos niños llevan un tatuaje los dos entonces los dos hermanos se han criado uno en la tierra vikinga y otro en la en la tierra inglesa entonces el vikingo va a volver a inglaterra a conquistar y el destino va a hacer que que se encuentren no los hermanos y y la madre secuestrada y vuelve para allá o sea que un rey familiar pero que está realmente interesantemente bien hecho y al final obviamente los hermanos vikingos van a a unirse con el nombre mal el noble malo malo que el noble inglés malo malo que es el que está siempre con promoviendo la guerra metiendo cizaña y tal y y va a acabar la cosa bueno no es que acabe bien pero acaban digamos hermanado la furia de los vikingos no sé tiempo no grabo vídeo y me está rascando un poquillo la garganta a ver car racer coches de fuego yo nunca había visto una película sobre carreras de karts y la verdad que es hacer una película también de bajo presupuesto no deja de ser una película interesante y entretenida el protagonista es randy quaid que creo que es el hermano de denis quaid que ha salido en películas pues como lo pone aquí independence day días de trueno har rain y bueno este hombre es un viudo que tiene un niño adolescente que se dedica a correr en cars por las calles y se enfrenta también con los matones del cole lo típico y están ahí un poco siempre de mala leche los dos no el padre el hijo pues sobre todo por la pérdida de la madre el padre era mecánico hacía motores para la nascar o algo así y al final a regañadientes va a ayudar al hijo porque hay una carrera de cars dice que le va a ayudar a enseñar a regañadientes por el al niño le cuesta convencer al padre a prepararlo para la la prueba esta definitiva de cars donde hay unos que son malísimos que sacan a todo el mundo de la pista con malas artes y obviamente pues el chaval va a conseguir va a conseguir ganar la carrera no es de strippers que si no la película no tendría gracia ninguna pero se dejó ver y es entretenida car racer coches de fuego aquí por si colaba pusieron a todo gas no aquí debajo por si yo que sé alguien le llamaba la atención en el videoclub porque una película de videoclub lo de a todo gas y y la alquilaba veis que tiene la el código este que tenían los videoclubes bueno vamos con yo creo que la película más corta que he visto mucho tiempo a ver en realidad un corto pero cuando yo la compré en cash converter de esas de lote no da 30 céntimos pensé que era una película de esto de la de dreamworks no de cómo entrenar a tu dragón que en este caso es la leyenda del roba huesos y esto dura 16 minutos a ver es un corto pero es muy divertido narra la historia de este vikingo y narra su enfrentamiento histórico histórico con el roba roba huesos que es un dragón que cuando ataca no va haciéndose una armadura de de huesos no y como él cuenta la historia exageradamente no a los críos vikingos pero al final se van a encontrar con el roba huesos y todo va a tener su explicación y un final y un final feliz a ver tengo tele nueva la regalaron los reyes magos y la verdad es que no nunca había tenido una tele 4k smart tv y obviamente el dvd no se ve en 4k pero noto una calidad de imagen obviamente es una de las teles tcl creo que se llama tcl la compré en carrefour me la recomendaron y la verdad que estaba bien de precio y se ve se ve de lujo en los dvds también así que la leyenda roba huesos es como un add-on un añadido a la a la saga cómo entrenar a tu dragón y está muy muy interesante estado digamos rescatando fondo de catálogo principalmente porque quería hacer hueco en casa y tenía esta película y la verdad que tenía una idea preconcebida errónea de lo que iba a ser porque se llama de promosión y aquí dice tu guys one job no rules a ver se supone no que dos personas estos dos mozos van a luchar por un puesto de trabajo que son sin william scott conocido por la saga american pie y colega donde está mi coche un actor obviamente encasillado en la comedia el tesoro del amazonas creo que hizo también con de rock y yon si riley que yon si riley sí permuta entre el drama y la comedia es un actor muy versátil y se mueve bien en en todos los campos entonces pensaba que hacer una comedia muy loca pero no más bien es una película dramática e incluso llega a ser ligeramente deprimente estos trabajan en un supermercado y los dueños de supermercado van a abrir otra otro supermercado entonces están buscando a a quien lo lleve al al manager entonces se ve que estos son los dos principales candidatos y van a empezar pues no a luchar entre ellos sino pues estar preocupados a ver qué hacen que no hacen para intentar ser el tener el nuevo puesto por ejemplo este es canadiense tiene una mujer y una una niña pequeña y lo que pasa que este hombre tiene una mentalidad un poco rara se le se le va a la pinza mucho y a veces da apuro hasta vergüenza ajena cómo actúa eso sí te metes en en el personaje porque lo pasaste incluso mal porque mete la pata de mala manera y el otro que es sin william scott está hipotecando su futuro por tenerse puesto porque tiene la hipoteca también quiere tener un hijo con la mujer que la mujer es la la de the office no sale aquí no me acuerdo el nombre de la actriz la una de las protagonistas de the office de ofis americana y el tema es que como se desarrolla la película dice a ver no le pueden dar el puesto a a jones y riley porque no porque no hace más que meter la pata aún sin querer y claro la peli siento el destripe pero ya que estamos esto no creo que lo vaya a ver nadie cuando acabó la peli obviamente le dan el puesto a sin william scott o sea así que la película en sí tampoco tiene esa gracia de esperar al final porque el final te lo están cantando desde el minuto uno pero bueno no es comedia ya os digo es bastante dramática que tío lo mandan al al parking que hay uno unos gángster allí que están todo el día en el parking y se meten broncas con ellos y le meten ahí una paliza un rollo realmente extraña la película y vamos con recomendación de la semana a ver la recomiendo porque fue la primera película en blu-ray ya os digo que que apruebe la la tele la tele nueva y la verdad que flipe con la calidad de imagen que es ted 2 las andanzas de del oso ted y su colega del alma que es el amigo mark wolverick a ver esto sigue siendo un desparrame de del amigo sed mac farlen que es el director y el que da la voz a ted que es el de padres familia familia y mark wolverick que también un tipo que en la comedia también se desenvuelve bastante bien y sale también la guapita de amanda sigfield que aquí también le hacen bromas le dicen que tiene los ojos de gollum los ojos saltones la verdad la chiquilla y nada esto es el ted que está todo el día haciendo el cafre fumando bebiendo todos los malos hábitos que puede tener uno y el tema es que hay un malo que es el giovanni rivisi que trabaja de bedel en la empresa hasbro la empresa de juguetes hasbro que convence a un directivo y el oso se ha casado el ted pero le han dicho en el juzgado que no es una persona que le van a anular el matrimonio que se le considera un objeto y va a ir a un juicio entonces el bedel este convence a hasbro no para que intenten que te pierda el juicio para así recuperarlo como un objeto como un juguete abrirlo y a ver qué tiene dentro para hacer ted digamos en serie no para que en todas las casas americanas haya haya un ted y a partir de ahí pues el el desparrame total también sale morgan freeman así en un papel secundario hace como de abogado que al principio no quiere defender a ted pero al final si lo va a acabar defendiendo y todo dentro de un humor muy muy subido de tono vamos a ver auténticas burradas así que no es peli para niños ni mucho menos muy divertida recomendación de la semana ted 2 y la versión extendida no las cinematográficas que siempre se supone que tiene alguna gracia de más esta película realmente rara de promotion de dos personas que luchan por un puesto puede parecer que sea una comedia pero no es una comedia la leyenda del roba huesos un corto muy divertido dentro del mundo de cómo entrenar a tu dragón una película de papá e hijo que se unen para ganar carrera de karts car racers el amigo mario baba haciendo una película muy competente de de vikingos o sea que lo de ragnar lovebrok no es nuevo ya lo hacía aquí el amigo mario baba en el año 61 que es la furia de los vikingos una película de fantasmitas pues un poco floja que es la última señal y esta película que la pena es que se ve como el culo pero vamos a ver auténticos niños calentándose a base de 10 que es kung fu kids a sus órdenes que tiene título en inglés young soldiers y eso que es una película taiwanesa que tuvieron varias la saga espero que haya gustado el vídeo muchísimas gracias por verme buen domingo no buen fin de semana nos vemos mañana domingo aquí en randy que no falte nadie no no